bienvenidos hoy os traigo una acuarela muy muy rápida hecha del tirón prácticamente y sin parar está hecha en tres minutos espero que os guste los detalles de los pinceles de las mezclas etcétera etcétera los dejo en fermín lópez acuarelas puntocom como siempre un placer te dejo con el vídeo y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video